Baila, goza, siente, Mister, te vemos. Vamos, 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 vamos a bailar. Vamos, 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 vamos a gozar. Es la nueva cumbia, cumbia Obama pa' gozar. Es la nueva cumbia, cumbia Obama pa' gozar. Con maracas y tambores mi gente se alegrará. Y si cambio esperaba con Obama llegará. Se acabarán ya las guerras, el racismo y la maldad. Con tu voto y con el mío las cosas sí cambiarán. Con ustedes, el rey del ritmo y sabor, sonido. Vamos, 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 vamos a bailar. Vamos, 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 vamos a gozar. Esta es la nueva cumbia, cumbia Obama pa' gozar. Esta es la nueva cumbia, cumbia Obama pa' fiesta. Que se bote, bote Bush, que se vaya, pero ya. Con sus ideales de guerra mucha gente ha muerto ya. Toda América y Europa, todo mundo se alegró. Con el cambio que esperamos con Obama ya llegó. Outro Vamos, vamos, vamos a bailar Vamos, 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 vamos a gozar Esta es la nueva cumbia, cumbio, vamos a gozar Esta es la nueva cumbia, cumbio, vamos, aquí está De Chicago él salió, en la historia ya quedó Siendo un afroamericano, al hispano se ganó En los diarios ya se lee, en la tele ya salió En la radio ya se escucha que Obama ya triunfó Vamos, 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 vamos a bailar Vamos, 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 vamos a gozar Esta es la nueva cumbia, cumbio, vamos, vamos a gozar Esta es la nueva cumbia, cumbio, vamos, aquí está Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah... ¡Gracias!